Venga el amor y la alegría, venga la gente a mi alrededor porque es mejor tener compañía y todos piden amor, amor Busco una mujer que me sepa comprender y que piense como yo y ellas te dirán que también busca nada y además también convención Todos sin dudar para hallar felicidad necesitan el amor Venga el amor y la alegría, venga la gente a mi alrededor porque es mejor tener compañía y todos piden amor, amor Nunca encontrarás el amor de los demás si tú piensas solo en ti Puedes ayudar a encontrar felicidad, tú también serás más feliz Manos sin calor necesitan el amor y otras manos para vivir Venga otra vez, yo te lo pido, canta conmigo el amor, amor Venga el amor y la alegría, venga la gente a mi alrededor Porque es mejor tener compañía y todos piden amor, amor Venga el amor y la alegría, venga la gente a mi alrededor Porque es mejor tener compañía y todos piden amor, amor Venga el amor y la alegría, venga el amor y la alegría, venga la gente a mi alrededor Porque es mejor tener compañía y todos piden amor, amor Venga el amor y la alegría, venga la gente a mi alrededor Porque es mejor tener compañía y todos piden amor, amor Venga el amor y la alegría, venga la gente a mi alrededor Porque es mejor tener compañía y todos piden amor, amor Venga el amor y la alegría, venga la gente a mi alrededor